Yolombó Hermosa tierra antioqueña Pueblo dulce del Norte Este Yo te invito a recorrer Los valles con su ganado Las montañas más hermosas Del pueblo de la Marquesa Dulce jugo y caña con limón Y disfrutar de las frescas aguas Del Saltillo y la Esmeralda Del San Lorenzo y Bartolomé Subir al Cancharazo Cerro más alto de mi pueblito De allí diviso el río Matalena A Villanueva y a Porcesito El obelisco del Campo Santo Donde yo tengo al ser más querido Puerta de Oro del Nordeste Yolombó está presente Produciendo pan en la buena Con la dulzura de nuestra gente Puerta de Oro del Nordeste Yolombó está presente Produciendo pan en la buena Con la dulzura de nuestra gente Te invito a Yolombó Emporio panelero Fuerte sol Fuerte sol Tan brillante como el oro Que extraen en la floresta Y si vamos al rubí Disfruto un café castaño Y me tiro en parapente Por todo el cañón del Nuz Todos trabajamos de sol a sol Y le enseñamos a nuestros hijos El valor del trabajo en equipo Y entre vecinos hacernos el bien Hermoso templo colonial Fue consagrado a San Lorenzo Donde la estatua de la Marquesa Nos mira siempre hacer nuestros ruegos Por eso todo el que nos visita Se siente hijo de nuestro pueblo Fuerta de Oro del Nordeste Yolombó está presente Produciendo pan en la buena Con la dulzura de nuestra gente Fuerta de Oro del Nordeste Yolombó está presente Produciendo pan en la buena Con la dulzura de nuestra gente Rico café Alondra Y Don Quijote también Fuerta de Oro del Nordeste Yolombó está presente Yolombó está presente Produciendo pan en la buena Con la dulzura de nuestra gente Fuerta de Oro del Nordeste Yolombó está presente Produciendo pan en la buena Con la dulzura de nuestra gente Hermosa tierra de la Marquesa Para el mundo Yolombó presente ¡Ven! 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 Gracias.